Encendido, encendido. Muy bien. Vamos a comenzar. Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética del día de hoy. Ya están todos presentes. Bueno, excepción de Génesis. Vamos a empezar compartiendo las diapositivas de la clase. Hoy día vamos a trabajar criterios de divisibilidad por 3, por 5 y por 9. ¿Ya? Entonces, comencemos. A ver dónde está mi puntero láser. ¡Listo! Vamos con los criterios. Criterio de divisibilidad por 3. Por 3. ¿Qué dice ese criterio? Dice, si sumamos las cifras del número y el resultado es un múltiplo de 3, entonces aquel número también se puede dividir con 3. ¿Ya? O sea, tiene que cumplirse eso. Si la suma de las cifras se puede dividir entre 3, o sea, resulta un múltiplo. Ustedes ya saben que es un múltiplo, ¿verdad? Ya hemos visto qué es un múltiplo y qué es un divisor. Entonces, si resulta ser un múltiplo de 3, entonces el número del que hemos sumado sus cifras también se puede dividir entre 3. Tú puedes decir, ese número gigante, yo sé que se puede dividir entre 3 por tal razón. ¿Listo? Vamos a empezar con Estefan. A ver, Estefan. A ver, campeón. Vamos contigo primero. Ya, ayer no pudo participar bien. Hoy día vas a participar 3, 4 veces si es posible. Ya, vamos a ver. Según lo que ya expliqué, Estefan, ¿qué tendría que hacer? Si quieres leer, ahí dice, ahí dice, ahí está en la pantalla, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si sumamos las cifras del número y el resultado es un múltiplo de 3, entonces aquel número también se puede dividir con 3. Ya, ¿qué debería hacer primero entonces? Las cifras sumados. Ya, muy bien. Sumamos esas cifras. 1 más 4 más 4 más 0. ¿Cuánto es eso? Y el resultado es múltiplo de 3. Ya, ¿cuánto sale esa suma, Estefan? ¿Cuánto sale esta suma? 9. 9. Muy bien. Ahora, ese 9 tenemos que demostrar que es un múltiplo de 3. Para eso lo vamos a dividir entre 3. 9 entre 3. ¿Cuánto es 9 entre 3, Estefan? 3. 3. Muy bien. Salió exacto, ¿verdad? Sí. Si eso ocurre, Estefan, este numerito de acá, 1440, también se puede dividir entre 3. Tú puedes asegurar completamente que ese número se puede dividir entre 3. Y eso es todo lo que hay que hacer hoy. ¿Entendiste la explicación, Estefan? Sí. Muy bien, muy bien, Estefan. A ver, Luciana. ¿Yo? Sí, Luciana. A ver, dime, ¿qué tengo que hacer? Los mismos que la A. Ya, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo, obviamente, como soy el profesor, sé qué es lo que tengo que hacer. Pero tú me tienes que explicar qué tienes que hacer. Sumar. Ya, ¿qué sumo? 3. ¿Más cuánto? Más 7, más 7, más 4. Muy bien, hasta ahí vas. Excelente. ¿Cuánto sale la suma de esas cifras? 21. 21. ¿Qué tengo que hacer con ese 21, Luciana? Lo divido con 3. Lo divides con 3. Muy bien. 21 entre 3. ¿A cuánto es igual eso? ¿Cuánto es 21 entre 3? Estoy multiplicando. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Sabes? 8. 8. 8 por 3. No, no, no. Era 7, 7, 7. Ah, ya. 7. Muy bien. Entonces salió exacto, ¿verdad? ¿Qué significa que salga exacto? De que se puede dividir entre 3. Este número, ¿verdad? Este número de aquí. Porque, chicos, recuerden que los criterios hablan del número que nos dan al principio. Todos los criterios hablan de ese número que está al principio. Si tú estás aplicando un criterio, la respuesta final siempre debe ser el número que estás trabajando aquí, 3,774, ¿es o no es divisible por 3? O se puede o no se puede dividir. Siempre tienes que hablar del número mayor. ¿Ya? De estos no, porque estos solamente nos ayudan a verificar si eso es cierto. Solo nos ayudan a verificar, pero debemos hablar del número mayor. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Luciana. Entonces, 3,774 se puede dividir entre 3. Listo. Vamos con el siguiente criterio. Vamos con el siguiente criterio. Criterio de divisibilidad por 5. Este criterio es igual del sencillo que el criterio de divisibilidad por 2. ¿Ya? Solo requiere de observación. Acá no hay que dividir, no hay que multiplicar, ni nada por el estilo. Solo observación. ¿Qué dice? Todo número que termina en cifra 5 o cifra 0 se puede dividir entre 5. ¿Ya? A ver, Sitka. A ver, Sitka. Ese número que está ahí, ¿cómo puedes tú asegurarme que ese número se puede dividir entre 5? Bien, de la última cifra. Muy bien. ¿Cuál es esa cifra? El 0. El 0. ¿Qué significa eso? Que se puede dividir por 5. Entre 5. Entonces, 1,440 se puede dividir entre 5. ¿Listo? Ya está. Eso es todo lo que había que hacer. Muy bien, Sitka. Estás prestando atención y eso es bueno. De repente le pregunto a alguien y me dice, no sé, profesor. Uy, ahí sí. Ah, no sé, me transformo. A ver, vamos a ver. ¿Quién más? A ver, Sandra. Ahí miren, está la comprobación. Ahí está la comprobación. Sí sale. Muy bien. Dime, ¿ese número se puede dividir entre 5? ¿Cómo lo averiguarías? Ah, sí. La cifra termina en 5. Ya. Me fijo. A ver. Y la cifra termina en 5. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que se puede dividir entre 5. Muy bien. El número 73,485 se puede dividir entre 5. Fácil, difícil. Fácil, profesor. Muy bien. Hoy día espero tareas excelentes. Hoy día tienen que presentarme tareas excelentes. Está papayuca. Está papayuca. Muy bien. Gracias, Sandra, por la participación. Vamos por el tercer criterio. Criterio de divisibilidad por 9. Este criterio es fácil de recordar porque se hace lo mismo que el criterio de divisibilidad por 3. Es exactamente lo mismo. Solo que en vez de dividir entre 3, divides entre 9. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, siguiendo la misma idea, si sumamos la cifra del número y el resultado es un múltiplo de 9, entonces aquel número también se puede dividir entre 9. Vamos con Valentino. A ver, Valentino, ¿qué tendría que hacer? Sumar las cifras. Ya, voy a sumar las cifras. Coloco ahí 1 más 4 más 4 más 0. ¿Cuánto es eso? 9. 9. ¿Qué tengo que hacer con ese 9? Dividirlo entre 9. Entre 9. Muy bien, porque es criterio de divisibilidad por 9. ¿Cuánto es 9 entre 9? 1. 1. Ahí está. ¿Qué significa eso, Valentino? Que se puede, que en 1440 se puede dividir entre 9. Muy bien. Muy bien. Entonces, 1440 se puede dividir entre 9. Ya está. Muy bien, Valentino, muy bien. Vamos a poner acá más 1. A ver, Michael. Michael. A ver, Michael. Dime, ¿qué tengo que hacer? Sumar las cifras. Ya, muy bien. Voy a sumar las cifras. ¿Cuánto sale la suma de esas cifras? 18. 18. 18. Muy bien. ¿Qué hago con ese 18, Michael? Dividirlo entre 9. Entre 9. Ahí está. Dividimos entre 9. ¿Cuánto sale? 10. A 2, a 2. Allá. Y ya me estaba asustando, Michael. Ya me había dado un infarto. Ya. Sale 2. Ahí está. ¿Qué significa eso, Michael? ¿Que sí se puede dividir entre 9? ¿Quién? Entre 2. No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué número? 7,263. École, école. Eso. 7,263 se puede dividir entre 9. ¿Listo? Muy bien, Michael. Muy bien. Ah, hoy día me han prestado atención. Qué bonito. Ya. A ver. Toca hacer ejercicios, chicos. Aquí está. Determine si los siguientes números son múltiplos de 3, de 5, de 9. Carlos. A ver, Carlos. ¿Carlos? Sí, mi profesor. Ya, te escucho más o menos. A ver, dime. ¿Qué tengo que hacer? Voy a comenzar con el criterio por 9. ¿Qué debería de hacer? Profe, mi internet se ha bajado y no llegué a escucharlo del 5. Eso me botó. Ah. No llegaste a escuchar el criterio por 3, entonces. ¿Qué? No llegaste a escuchar el criterio por 3. A ver, vamos a intentar hacerlo por el chat, ¿ya? Vamos a ver si me contesta. Ah, ya. A ver. Luego de esto sigue Brisa, ¿ya? Ahorita va a participar Brisa, luego Pamela. Y después Valery. Ya. A ver, dime. ¿Qué se hace, Carlos? Está en el privado, ¿no? ¿Por qué se cambió? Ya, bueno. Ya. Se suman los dígitos del número. ¿Qué palabrita? Los dígitos. Muy bien. Ahí está. Voy a sumar todo eso. ¿Cuánto sale? Vamos a ver que conteste ahí, que termine de sumar. ¡Ah! Mi internet hoy día ha estado muy cargoso, ¿ah? En mis clases con cuarto de primaria he sufrido horrores. Sí, profesor. Por acá también no hay internet. Y eso es lo peor. Internet siempre se va tan rápido. Sí. A ver, este, Carlos. ¿Cuánto sale la suma? No me he escrito. No sé si se habrá congelado o... Profe, veo negro. Uy. A ver, dame un segundo. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. A ver si se actualiza. ¿Se actualizó? ¿Se ve? Uy, ahora no veo el chat. ¿Qué pasó? No, ni siquiera veo el chat. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Profesor. No, ¿por qué me juegan una mala pasada justo ahora? Profesor. Profesor. Ya, ay. Voy a hacer esperar a Carlos a ver si se soluciona esto. Vamos con Brisa, ¿ya? A ver, Brisa, ayúdame. Ya, profesor, sale 16. Muy bien. Ya lo vieron todos. Ahí está, sale 16. Listo. ¿Qué hago con ese 16, Brisa? Dime, por favor. La divido entre tres. Ya, divido entre tres. Muy bien. Qué raro que se haga con el clic. Ya. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? ¿Se puede o no se puede? No, no se puede, profesor. No se puede, entonces pongo que no se puede. ¿Y eso qué significa, Brisa? Que 54,412 no se puede dividir entre tres. Excelente trabajo. Muy bien. No se puede dividir entre tres ese número. Muy bien. Vamos a agregar acá. A ver, Valery. Ah, no. Primero Pamela, dije, ¿verdad? Primero Pamela. A ver, Pamela. Ya, ya, profesor. ¿Qué hago para saber si se puede dividir entre cinco ese número? Si la cifra termina en cero o en cinco. ¿Qué cifra es la que está al final? Dos. No se puede dividir entre cinco. No se puede porque no es ni cinco ni cero. Muy bien. No se puede dividir. Muy bien, Pamela. Ahí está. Ya te ganaste tu nota de mirada. Recontra sencillo. Más uno. A ver. Sigue, Valery. A ver, Valery. ¿Qué se hace? Se debe sumar todas las cifras. Muy bien. Sumo todas las cifras. ¿Cuánto sale? Dieciséis. ¿Y ese dieciséis? ¿Qué hago con ese dieciséis? Dividirlo entre nueve. Entre nueve. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto sale? No sale, profesor. No se puede, ¿verdad? No sale exacto. Entonces colocamos ahí. No se puede. ¿Qué significa, Valery? Que no se puede dividir entre nueve. Muy bien. El número cincuenta y cuatro mil cuatrocientos doce no se puede dividir entre nueve. Entonces, para finalizar el ejercicio, colocamos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos doce. No se puede dividir por tres, por cinco y por nueve. No se puede por ninguno de los tres. ¿Ya? Muy bien. Siguiente ejercicio. A ver, otra ronda. Comenzamos con quién. A ver, con Luciana. A ver, Luciana. Sí. A ver, Luciana. ¿Qué tengo que hacer para yo hallar el criterio de divisibilidad por tres? Pues lo sumo. Ya. Sumas. Entonces, sumo las cifras. ¿Cuánto sale? Estoy sumando. ¿Cuánto sale? Doce. Doce. ¿Qué hago con ese doce? Lo divido por... Lo divido entre tres. Ya. ¿Cuánto sale? Cuatro. Cuatro. ¿Qué significa eso? De que se puede dividir entre tres. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Sí se puede dividir entre tres. Gracias, Luciana, por la participación. Estefan. A ver, Estefan. ¿Qué tengo que hacer, Estefan? A ver, dime. ¿Tengo sumar las cifras? A ver, ¿seguro, seguro? A ver, piensa un ratito. Piensa un ratito. ¿El criterio de divisibilidad necesitará sumar cifras? A ver, piensa. De lo que hemos visto, ya hemos hecho ejercicios. A ver, piensa. ¿Seguro, seguro? ¿O qué es lo que me tengo que fijar? Si se puede dividir entre cinco. Ya. Tengo que saber si se puede dividir entre cinco. ¿Qué me dice el criterio? ¿Qué cifra miro para saber si se puede dividir entre cinco? ¿Cuál de las cifras miro? ¿Cuál? El tres. En tres. Ya. Ahí vamos a aclarar la duda que tiene Estefan, ¿ya? A ver, Estefan. Cuando es criterio de divisibilidad por cinco, lo único que hay que hacer es mirar. No puedes hacer otra cosa más. No es necesario. Solo mirar. Ya. Acuérdate de eso. Entonces miras aquí, en la última cifra que está aquí. Ahí tienes que mirar. Tienes que ver si esa cifra, en este caso el cero, es o cero o cinco. Puede ser cualquiera de las dos. Si es cinco o es cero, te dice que sí se puede dividir entre cinco. Si es cero o es cinco, se puede dividir entre cinco. Si es otra cifra, no. Entonces dime. Esto. ¿Qué me está diciendo? Si termina en cifra cero, ¿significa qué? No se puede dividir entre cinco. Que sí se puede dividir. Que sí se puede. Cero y cinco son los números que tú tienes que buscar aquí, Estefan. Aquí. Cero y cinco. Cualquiera de esos dos números puedes buscar aquí. Si los encuentras justo aquí, significa que ese número que está ahí, 43.320, ese número sí se puede dividir entre cinco. ¿Entendiste la explicación? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, este sí se puede dividir entre cinco. ¿Listo? Vamos con el siguiente. A ver, Valentino. Criterio por nueve. ¿Qué tengo que hacer, Valentino? El criterio por nueve. Sumar todos los números. Ya, sumo todo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Doce. Doce. ¿Y este doce? ¿Y ese doce qué hago con ese doce? Divido entre nueve. Lo divido entre nueve. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? No sale. No se puede. No se puede. Entonces, colocamos ahí. No se puede. Si eso ocurre, ¿qué significa, Valentino? Que 43,320 no se puede dividir entre nueve. Ya, muy bien. Entonces, el número 43,320 no se puede dividir entre nueve. Y finalizamos el ejercicio, ¿no? El número 43,320 se puede dividir solo por tres y cinco, pero no por nueve. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Vamos por el último ejercicio. Creo que debía haber puesto uno más, creo. Uno más debía haber puesto. A ver. A ver, a ver. ¿Quién le toca participar ahora? Vamos con Michael. A ver, Michael, tú primero. ¿Qué tengo que hacer aquí? Luego sigue Sandra y luego Zitka, ¿ya? Sumar todas las cifras. Ya, sumó todas las cifras. ¿Cuánto es la suma de esas cifras? ¿Veinticuatro? ¿Veinticuatro? A ver, suma bien. Si puedes, ahí en un papelito o algo. ¿47? Uy, te pasaste, te pasaste. 47 no es. Mucho, mucho. ¿46? Casi, pero en vez de 4, 1 menos. ¿36? 36, 36. ¿Qué hago con ese 36, Michael? Dividirlo... Entre 3. Entre 3, porque recuerden, es criterio de divisibilidad por 3. Ahí está. Muy bien. ¿Sale exacto? A ver. ¿Sale exacto? A ver. Escucho un fantasma por ahí. Carlos se fue. Ah, no, ahí está. ¿Llopé? Sí, profesor. Te escucho, Carlos. Ahorita vas a participar, ¿ya, Carlos? Para terminar contigo. Ya, Michael. A ver, dime. ¿Sale exacto? Sí, sí se puede. Ya, ¿cuánto sale? No, mamá. ¿Por cuánto dijiste? Por 12. Muy bien, por 12 sería, ¿no? Entonces es igual a 12. ¿Qué significa eso? Que salga exacto. Que sí se puede dividir. ¿Cuál número? ¿Cuál número? 36 entre 3. Ah, ya. Pero, ¿y si hablamos del número que nos ha pedido el ejercicio, qué significa? Recuerden que el criterio siempre es hablar del número que está arriba. ¿Qué significa? Que el número... ¿Cómo se llama este número? 89,955. Ya, ese número. ¿Se puede o no se puede dividir entre 3? Se puede dividir entre 3. Sí, se puede, ¿verdad? Porque acá lo hemos confirmado. Entonces, se puede dividir entre 3. Recuerden que este resultado de aquí habla del número que está acá, ¿ya? Del número grande. De ese habla. Pues acá, esta es la comprobación. Usamos el criterio para comprobar. ¿Ya? A ver, este... Disculparán los otros que ya participaron. Quiero que Carlos participe porque no ha podido decir nada. A ver, Carlos. Inténtalo. Criterio por 5. ¿Qué tengo que hacer? No, profe. No, ese no estuvo ahí. Ese criterio no me votó y no estuve. No llegaste a escuchar, ya. Igual. El 9. El 9. La explicación, la explicación que le di también a... Ah, ya, ya. Haces el criterio de divisibilidad por 9. Quiero que escuches lo que va a decir Sitka. ¿Ya? Sitka ahí va a participar. A ver, Sitka. ¿Te sabes el criterio por 5? Sí, profesor. A ver, explícanos. Se tiene que dar la última cifra para ver si se puede dividir por 5. Ya, a ver, dime. ¿Cómo es la última cifra? ¿Qué número es? 5. 5. ¿Qué significa eso? Que se puede dividir por 5. Ya, muy bien. ¿Y si hubiese sido 0? Si hubiese sido 0, profesor. Claro, si en vez de 5 hubiese sido 0. ¿También se puede dividir entre 5? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, esa es la explicación, Carlos. Carlos, si tú encuentras aquí que la última cifra es 5 o 0, si encuentras que es 5 o 0, ese número definitivamente se puede dividir entre 5. ¿Entendiste la explicación? Ok. Muy bien, Carlos. Ahora sí, criterio por 9. A ver, Carlos, para que te ganes tu nota. Gracias, Sitka, por la participación. A ver, ¿qué tengo que hacer, Carlos? Sí, si la suman de sus cifras, es un número que se puede dividir por 9. Ya, entonces primero sumo las cifras. Muy bien. ¿Cuánto sale? 36. 36. Y eso lo divido entre 9, ¿verdad? Sí, sale 4. ¿Cuánto sale? 4. Entonces. 4. ¿Qué nos indica eso? Si sale exacto, ¿qué nos indica eso? Que 89.955 se puede dividir por 9. Muy bien. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora sí, ¿entendiste los tres criterios? Sí. Ahora sí, ya está claro. Creo que ya está claro para todos, ¿verdad? Aquí ya el número se puede dividir entre 3, 5 y 9. Y eso es todo lo que hay que hacer, chicos. Aquí está la tabla. Profesor, estaba bien facilito. Eso te voy a corregir. Eso lo voy a corregir. Sí, profesor, estaba facilito. Estaba bien facilito, profesor. Estaba papayuca. Ya, muy bien. Aquí veo un chat. Un chat. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de terminar la clase? Porque ya acabamos. No, profe. Parece que no. No, profesor. Sí, profesor. Hoy día está fácil. Está fácil. Igual que la clase anterior, está fácil. Sí. Era para poner un par de ejercicios más. Pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Dime, Luciana. Estaba todo fácil. No escuché bien. Dime, Luciana. Como que está todo fácil últimamente. Sí, porque el hecho es de que ustedes aprendan correctamente lo que se hace. Porque si yo les pongo cosas difíciles, una, si no lo hacen bien, se quedan con la duda hasta la otra semana que doy las resoluciones, ¿verdad? Entonces, la siguiente clase que deben de saber ya ese conocimiento, no lo saben. Entonces, como es una cadena, yo necesito que aprendan bien. Y en las matemáticas, no importa la facilidad en realidad, sino que se aprenda correctamente lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, hemos visto hoy día en la clase que a pesar de que está fácil, algunos no pueden recordar lo que se explica. Y para eso es que se hace la clase fácil. Para todos los alumnos. Entonces, una vez que todos avancen al mismo ritmo, cuando yo vea que todos avanzan al mismo ritmo, ya voy a poder dejar un poquito más difícil los ejercicios. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. ¿Seguros que nadie tiene alguna duda? ¿Algo que quieran comentar antes de que termine la clase? No, profesor. Me hubiera preferido que haga 30 ejercicios. Sí, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, nos vemos la otra semana, chicos. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. Tareas temprano, chicos, ¿ah? Sí, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.